Bienvenidos amigos a este nuevo apartado del canal en donde estaremos viendo videos relacionados a la cocina. En esta ocasión vamos a preparar la receta de molletes. Vamos a los ingredientes. Ocuparemos chilitos verdes, un huevo, chorizo, queso manchego, ocuparemos también un poco de mantequilla, también vamos a ocupar unos bolillos, vamos a ocupar dos en esta ocasión. También vamos a ocupar frijoles, refritos. Vamos a empezar a picar los jitomates, así bien picaditos para que sea más fácil su cocción. Así bien, bien picaditos. También vamos a picar la cebolla, vamos a ocupar un cuartito de cebolla también. La vamos a picar, pues este es arbusto también, si le gusta más cebolla o menos. También vamos a picar un chilito verde. Yo le voy a poner tres chilitos porque también nos gustan así bien picositos aquí. Entonces tres chilitos verdes y cada quien al gusto le va a poner lo que quiera, cada quien. Este vamos a poner un jitomate bien picadito lo vamos a poner en el sartén ya caliente. Le vamos a poner la cebolla y un chile. Entonces aquí lo vamos a dejar sazonar. Le agregamos también la sal. Vamos a poner mientras a calentar los frijoles refritos. Ya nada más es para que esté todo calientito. Los frijoles ya están refritos. Ah, ok. Aquí ya va quedando nuestra salsita. Ya va agarrando sabor, miren ya. Estás todo bien. Todo bien, bien, bien. Los frijolitos pues ya miren también están bien calientitos ya. Bien sabrosos. Vamos a poner también a cocer la longaniza aquí y la vamos a desmoronar bien. Miren ya cómo va quedando la salsita, bien rico, miren ya. Se antoja ya, bien sabrosa. Bien, bien, bien. Está quedando bien. Ya está cocina de la salsita, ya está. Para empezar la salsa ya nos quedó. Ahora sí vamos a partir las teleras o bolillos que tengamos. Miren así, a la mitad las vamos a partir. O sea que de cada bolillo nos van a salir dos molletes. Vamos a sacarles un poquito el migajón. Pues esto es para que no estén tan pesados. Para que no tengan tanta harina. Entonces así también para que le entren los frijolitos bien. Y para todo lo que le vamos a poner. Le vamos a poner aquí. Le vamos a agregar la mantequilla. Así en trocitos. Les ponemos la mantequilla. Ajá, miren así bien. Los ponemos. Pues no es necesario que le pongamos mucho para que no quede con tanta grasa. Le vamos a agregar así. Más o menos tratando de comer todos los espacios del pan. Ajá. Entonces así los vamos a poner en un sartén que ya está calentito. Pero que tampoco no tenga mucho alumbre para que no se nos vaya a estar. Mientras en el sartén donde hicimos la longaniza vamos a poner un huevo. Ya con la misma grasita de la longaniza. Ajá. Ya quedó nuestro huevito. Ahora sí vamos a embarrar los frijolitos bien. Este, en la mitad del bolillo ya que está el bolillito así ya doradito. Le ponemos los frijolitos. Así bien, bien, bien se los acomodamos, miren. Que queden bien este, bien por todos lados. Ajá, miren esos huevos que ricos se ven. Ahora sí le vamos a poner la longaniza. Le vamos a poner poquita porque también este, así nos gustan con poca, no, no, no tanta. Le ponemos el quesito manchego, así, para que este, le quede bien por todos lados. Así les agregamos el quesito. Ajá. Este, a uno nada más lo vamos a hacer con huevo. Miren aquí. Le vamos a poner el huevito, ya está bien cocido. Y le vamos a agregar la salsita por último aquí. Miren así. Esta le da mucho sabor la salsita. Esta salsa queda bien sabrosa. Igual para un huevito estrellado nada más. Lo podemos acompañar. Pero aquí con los molletes, pues, miren bien calientitos que quedan. Bien ricos. Así quedan, miren, los molletes. Así están. Uno de huevo y pues aquí hicimos dos platos diferentes. Ajá. Y pues, miren, ahora sí. Aquí está con un rico cafecito. Y a disfrutar.